Música Todos los pueblos desde siempre hallaron en la música un estrecho vínculo entre los hombres vínculo que los reúne y los hermanan los alumnos de la escuela secundaria número 3 en articulación con el taller municipal de música presentarán dos canciones referidas a la fecha a cargo de los profesores Francisco Correa y Jonathan Siriliano somos de la escuela 3 tenemos alumnos de primero, segundo y algunos de tercero y hacemos una articulación con los talleres acá que encargaba Fran con alumnos de tercero así que unimos todo y bueno, vamos a ver que sale Música 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 Vuelve a cantar el coyullo Después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Música Es el hombre americano Corazón en la batalla Le le dio un abrazo fuerte de parcha y de madre Música Música Martino de la danza De llevar hay dictadores De quebracho y cordillera De cintiñanos y cantores Chacarera de destino No suman que es mi destino Es la copla que me lleva Descanso con los caminos Segundita Cintiñanos y cantores Con estas manos, ¿eh? Música Música Vuelve a poco el caminante Me ha destranado el camino Sabe a lucha la palabra Que no conoce el niño Música Tengo una mujer de fuego Navegando en mis nostalgas Tengo una mujer de grega Me deja despertar las mañanas Música Cinco siglos de silencio Inocidio de una raza Esta pachamama alumbre Que enciende nuestra esperanza Sacarera de destino No suman que es mi destino Es la copla que me lleva Descanso con los caminos Música Música Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy al lado de los caminos pero mi alma está en Santiago Tremendo, sentimos solo por la calle de la vida Callada sombra que pasa, gritará llena de herida Guitarra llena de heridas, maté amargo mal cebado Con un chato dentro del pecho me ando llorando, llorando Cuando hoy se te dé la vuelta no sé cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te añora Segundita Tierra madre de contarte lo mucho que te añora De tu distancia a la mía hay una cruz en madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Con bailas de chacarera bajo este seno callado Donde comunan los bombos con el viento y el sachayo Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río En la sala de un chongo para no morirse de frío Cuando hoy se te dé la vuelta no sé ni cómo ni cuándo La madre de contarte lo mucho que te añora ¡Aplausos! 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 Muchas gracias por escuchar Nos despedimos agradeciendo a todos los que nos acompañan en esta fecha tan especial Y con los acordes de marcha a mi bandera Se retiran las banderas y damos por finalizado este acto ¡Aplausos! 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 Aquí está la bandera idolatrada La enseña que reglano a los lejos Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando alquilan la lucha y victoriosa La cima de los Andes escaló ¡Aplausos! Aplausos! ¡Gracias!